Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros días espirituales, seres de luz, es martes, súper bonito, súper mágico, martes, retrógrado, divina femenina, vas a estar muy fuerte, vas a estar recibiendo mensajes de tu alma y ama gemela, vas a estar recibiendo mensajes de trabajo, de consultas de tarot, de que vendas amuletos, vas a estar recibiendo muchas oportunidades en lo laboral, vas a estar recibiendo en el que tengas como mucho trabajo, si lo tenías como estancado, no tenías como todo ya listo para tu trabajo, ahí está que te llega, después de un estancamiento, después de haber realizado algún ritual tú, alguna limpia, un abre caminos, lo que sea, te llega abundancia, te llega la prosperidad, resolución de papeles, regresa alguien por destino, por la reconciliación, con la comunicación, con la fuerza de estar contigo, vas a tener abrazos, apapachos, que así sea, vas a tener la oportunidad de que te vea muy mimoso, muy mimosa, vas a tener la oportunidad de que se reconcilien, lleguen a un acuerdo súper bonito, salgan de la mano a pasear, aquí alguien tiene como un caballito, vas a tener de señales como si tuvieran un prendedor así rojo con dorado, o vas a ver algún prendedor rojo con dorado, o alguna joyita, o algún atrapasueños, algo parecido, esa va a ser la señal, y bueno, pasa un bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito.